Yo estoy aquí, ustedes me están viendo en esta puesta en escena, que parezco como cuando las abuelas van a contar el cuento, mis hijas siéntense que la tata les va a contar un cuento, entonces es un poco así, tiene bastante de cuento esto, y no es para nada para menospreciar los cuentos de las abuelas, todo lo contrario, ojalá los escucháramos más y los valorásemos más mientras podemos, mientras podemos escucharlos. Pero como digo, esto tiene que ver mucho con cuentos, tiene que ver mucho con historias y con mitos, precisamente las espérides que Marlon y Jarnin es el título de esta intervención. Bueno, ¿y quiénes son las espérides? Yo tengo todo el palique aquí apuntado, porque es mucha información, ustedes me van a perdonar, pero es mucha información, muchos nombres, muchas fechas, y han sido unos meses que yo creo que no soy la única persona a la que le pasa que ya no puede retener más información en la cabeza, entonces pues me voy a servir de toda esta información que he recopilado. Como decía, las espérides quemaron el jardín, es el título de esta intervención. Pero ¿quiénes son las espérides? De la mitología griega, las espérides eran las nipas que cuidaban un maravilloso jardín en un lejano rincón del occidente, que la tradición situaba cerca de la cordillera del Atlas, en el norte de África, al borde del océano que circundaba el mundo en esa época. A veces se las llamaba doncellas de occidente, hijas del atardecer o diosas del ocaso. Todas ellas designaciones aparentemente ligadas a su imaginada situación, pues en esa distante oeste que se veía desde la cultura griega. El jardín de las espérides, por su parte, es el huerto de la diosa Hera, una de las diosas que forma parte del Olimpo, donde un único árbol daba manzanas doradas que proporcionaban la inmortalidad a quien comiera su fruto. Algunos autores griegos situaban varios siglos antes de Cristo el mítico jardín de las espérides, posiblemente, por nuestra situación geográfica, en las Islas Canarias, como es el caso del poeta griego Estésícoro de Imera, en el siglo VI a.C., el gran historiador Plinio el Viejo, unos años después, de 23 al 79 d.C., o el escritor Giovanni Boccaccio, en el siglo XIV d.C. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por donde estamos. Aquí estamos. Canarias. Las Islas Canarias han estado, pues, siempre, ¿no?, con esa impronta mitológica, desde el mundo antiguo, trataban de otear el horizonte en busca de lo ignoto. Han estado presentes en esos imaginarios. ¿Por qué? Porque había como una necesidad de encontrar el finisterra. Entonces, esa importancia de Canarias como Islas la vamos a tener muy en cuenta a lo largo de la intervención. En esta búsqueda, como digo, en medio de la nebulosa de los tiempos, no nos debe extrañar que geografía, realidad, mito, ficción, se entremezcle, que la poesía y la leyenda se fusione con lo que de verdad sucedió. Porque estamos en una época en la que el relato mitológico tiene mucha importancia, en la construcción de realidad. Durante cientos de años, Canarias, más que una realidad, fue una intuición. Pero poco a poco, esa intuición se fue haciendo realidad, produciendo una serie de temas míticos grecolatinos que no suelen faltar en las introducciones históricas a nuestro pasado. Y hablo de los campos de ilicios, de las Islas de los Bienaventurados, de las Islas de los Afortunados, del Jardín de las Espérides, de Atlántida, y así de unos cuantos ejemplos más. Algunos de ellos siguen todavía vigentes. Islas Afortunadas, o Islas de los Bienaventurados, es el lugar, en la mitología griega, donde las almas virtuosas gozaban de un reposo perfecto después de su muerte. Equivalente al paraíso en otras culturas que tenían una creencia sobre el más allá. Entonces, la literatura, en la literatura occidental, esta idea de unas islas dichosas, felices, islas afortunadas, en las que residen Eros de Balma, tiene lugar hacia la segunda mitad del siglo VIII a.C. Concretamente, en los trabajos y los días de Siodo. Se les atribuía una realidad y una ubicación, aunque de muy difícil acceso. Eso contaba este mito. En el Océano Atlántico estaban situadas, y más allá de los confines occidentales, el occidental de la Libia, que era el nombre que se le daba en la civilización griega a todo el continente africano. Se han identificado tradicionalmente, las Islas Afortunadas, con los archipiélagos del grupo denominado geográficamente Macaronesia, que son las Islas Azores, Madeira, y la Salvaje, las Islas Canarias, y Cabo Verde. En todos los escritos se veían las Islas Afortunadas como un lugar paradisíaco, de una exuberancia impresionante, demasiado bonito para ser cierto. En algunas crónicas, como las hechas por el historiador y escritor griego Plutarco, se habla sobre la llegada de navegantes a estas islas. Además, se hacen unas descripciones mucho más concretas sobre ellas. Estos mitos fueron heredados posteriormente por la cultura latina, por la de la civilización romana. Muchos autores romanos, a veces influidos por la leyenda, y otras veces por la constatación real, por esas posibles navegaciones que llegaban a las islas, vuelven a escribir de las Islas Afortunadas y lo que sucedía en ellas. Entonces, cabría preguntarse por qué tantos mitos están impregnados en nuestra tierra y por qué tienen una huella que perdura hasta la actualidad. Sin ir más lejos, en La Palma, hay un mirador que se llama Jardín de las Espérides y es muy habitual encontrarnos alusiones a las Islas Afortunadas en promociones turísticas del archipiélago Canario. Bueno, y sin ir más lejos, no me obliguen a cantarle la canción, este famoso paso doble que a tanta gente emociona es de aquí de Canarias, que dice, Canarias, la tierra de mis amores, ramo de flores que brotan de la mar. Vergel, de belleza sin par, son nuestras Islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín, ideal siempre en flor, son tus mujeres las rosas, no sé qué, no sé cuánto. De nuevo nos encontramos con la alusión al jardín, como digo, no solamente con el jardín, también con la promoción turística, con distintos nombres que hay situados de miradores en las islas, que confirman que esa huella, esa huella mítica, en el imaginario colectivo y en la sociedad canaria, está, pervive, pervive, pero no solamente sucede con Canarias, y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, porque a mí personalmente me interesa muchísimo cuál es la impronta, cuál es la relevancia de arquetipos mitológicos en la construcción de imaginarios actuales, en la construcción de culturas en la actualidad. Precisamente hace dos semanas yo estaba preparándome todo esto que yo les estoy contando, y me salió la notificación de que Dior ya ha publicado un vídeo de promoción de su campaña Otoño-Invierno 2020-2021, la marca de moda. Yo las invito a que vean el vídeo, está en YouTube, es un vídeo muy bien hecho, es entretenido, o no, será a mí que me gusta ver esas cosas, pero aparece muchas, bueno, todo el vídeo es una referencia mitológica, en el que además aparece el jardín de las espérides entre otros personajes y figuras mitológicas. Es un ejemplo de que la mitología, los relatos míticos, concretamente estamos hablando del greco-latino, continúan influyendo en la producción de conocimiento, en la producción de imágenes y de estereotipos, no solamente con la moda, sucede en el cine, sucede en la literatura, sucede en la televisión, en la publicidad, en el turismo, y Canarias no está exenta de ese fenómeno que sucede con la producción de culturas desde el relato mítico, tal y como les he comentado. Pero bueno, cierro el paréntesis y vuelvo a este tema de Canarias y las islas, ¿no? ¿Por qué puede ser que suceda todo esto? ¿Por qué toda esta impronta mitológica? Porque la isla es un universo cerrado, donde lo mítico existe por sí mismo, fuera de las leyes habituales. Entonces nos encontramos con un relato mítico que ya comienza a impregnar nuestro territorio desde muchos siglos antes de su conquista, en el siglo XV. Es fundamental quedarnos con la idea de paraíso, es importante que nos quedemos con ese concepto, el de paraíso, que tanto el mito del jardín de las espériles como el de las islas afortunadas perpetúa y relaciona con nuestro archipiélago, pero como digo, es importante quedarnos con ese concepto del paraíso. No obstante, todo el repertorio mitológico escrito a las islas no las define siempre como un paraíso o como un jardín o un edén. A medida que pasaron los siglos, encontramos otro tipo de relato fantástico que describe nuestro archipiélago en otra clave radicalmente distinta, la de un espacio inhóspito, misterioso y lleno de peligro. El océano siempre ha sido, en prácticamente la totalidad de creencias y culturas y mitologías, un espacio que despierta curiosidad a la vez que miedo. Y eso lo confirman las leyendas, los cuentos y los seres fantásticos que viven en sus aguas. Desde otro punto, desde este punto, se originan leyendas como las del Kraken, ese calamar gigantesco que aparece en la mitología terminada y que tiene una capacidad de destrozar barcos enteros solamente con la fuerza de sus tentáculos. O, por ejemplo, el caso de la Spidoquelona. La Spidoquelona, que es mucho más fácil decir para que nos entendamos, la Isla Tortuga, que es un animal legendario, procedente también de la mitología griega y predecesora de otros muchos mitos de gigantescos monstruos marinos que aparecen y desaparecen. Y que también ha dado muchas leyendas en torno a esas islas fantasmas. El mito, precisamente, el mito irlandés de San Brandam, recopilado de una serie de manuscritos de los siglos X y XI, y su viaje en busca del Jardín del Edén, habla de las peripecias de este abad de Clonfer durante el siglo VI. Él y su tripulación de catorce monjes navegaron sin rumbo fijo durante siete años, dice el cuento, en el transcurso de los cuales desembarcaron en una extraña isla en la que no crecía ninguna planta. Cuando decidieron encender un fuego para cocinar, la isla comenzó a entremecerse, pero en esta ocasión no subió. Y este lugar no es otro que la conocida como Isla Fantasma de San Borondón, que tiempo después fue situada en Canarias por Leonardo Torriano. Aún hoy se dice que desde La Palma, El Hierro o La Gomera se puede divisar esta isla misteriosa que hace desaparecer entre su bruma a quien se acerca. Tanto las leyendas que sitúan a peligrosos monstruos marinos en aguas canarias como la leyenda de San Borondón, esa isla, espejismo, hacen que la percepción de las islas sea, y aquí es muy importante, la de un territorio de condenación. Precisamente aquí era donde quería llegar, ¿no? Que el relato mítico El relato mítico precisamente nos ubica a Canarias, al archipiélago Canarias, en esta dicotomía entre el paraíso de las islas afortunadas y del jardín y la condena o la condenación de San Borondón, de la isla de San Borondón. Estamos, entonces, entre esa dicotomía entre el deseo y el peligro. Ok. Como digo, estamos en esa dicotomía entre el deseo y el paraíso y la condena y el peligro, por estos relatos míticos que se escriben a Canarias y que, como ya hemos visto, están todavía presentes en nuestra sociedad, en nuestros imaginarios, en el turismo, en la forma que se nos promociona, en las concepciones de la propia isla desde fuera, como esas islas afortunadas. Canarias se conoce mundialmente como las islas afortunadas, pero también hay que tener en cuenta que hay otros mitos en las islas, en nuestras aguas, que son las de las islas peligrosas, la de la isla de San Borondón, la isla fantasma. Entonces, ahora bien, yo creo que en este punto podemos abordar brevemente, ya hemos hablado sobre ese mito clásico, ese mito fantástico, esa serie de relatos y de leyendas que se vinculan con nuestro archipiélago, con nuestra tierra, creo que podemos abordar brevemente el mito colonial, que es otro concepto, totalmente diferente. ¿Y a qué me refiero con el mito colonial? Al conjunto de relatos, descripciones y estereotipos que se conformaron a partir del proceso de conquista y colonización del continente africano de Canarias y de Ayala, que es el nombre originario del continente americano, a partir del siglo XV en adelante. ¿Qué nos dicen estos mitos? Pues habitualmente nos encontramos con dos tendencias. La de referirse al territorio colonizado como un paraíso, de nuevo aparece esta vinculación, pero ahora desde una clave colonial con el paraíso, una tierra nueva donde encontrar fortuna, aventuras, deseos, placeres, ahí precisamente aparece la leyenda y la visión europea del dorado como un lugar al que saquear, un lugar de riqueza al que saquear, y sobre el sujeto colonizado, sobre todo lo que es el mito colonial, sobre el sujeto colonizado, en términos cosificantes, especialmente sobre su sexualidad, así como despectivo, ridiculizante y humillante, también caricaturesco, que alimentaron lo que se, por ejemplo, alimentaron la denominada violación colonial, que es la violación no solo de la tierra, sino de los cuerpos que se dio durante siglos en territorios colonizados, y otras prácticas y discursos racistas. En el proyecto Sexo, Raza y Colonia, que está disponible en internet, parte de ese trabajo y que pueden visitar, y yo las animo a ver, publicado recientemente en Francia, un grupo de 97 especialistas internacionales de historia, antropología y sociología, analizó un total de 1.200 imágenes, entre grabados, pinturas, fotografías, carteles, ilustraciones, generados en seis siglos de historia, de historia colonial. Esta vasta iconografía muestra que hubo una suerte de depredación sexual, a escala mundial, en los territorios colonizados por las potencias imperiales, y en las prácticas esclavistas de Estados Unidos, y sorprende por la rotundidad con la que aborda la violencia y la fascinación, que traduce precisamente la mirada cejada de Occidente sobre el cuerpo del otro, el cuerpo colonizado. Los principales artistas del siglo XIX o del siglo XX veden precisamente de esta pasión por las colonias, como son Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pablo Picasso o Man Ray, con sus cuadros, ¿no?, y con esa exotización del cuerpo colonizado, concretamente el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer. Las imágenes, estas imágenes, que, como digo, se han revisado en este proyecto de sexo, raza y colonia, alimentaron las fantasías sexuales de la metrópoli, y comercializaron un erotismo y una pornografía muy rentable. Claro, lo que se ocultaba también era la violación colonial y sistémica sobre esos cuerpos racializados, ¿no?, en estos lugares que estaban colonizados. Esta inmensa producción se convierte en un auténtico género que llega a Occidente, se extiende por todo Occidente, y aproxima a la metrópoli estos paraísos sexuales. Ahora de nuevo aparece el término paraíso, pero relacionado con el paraíso sexual, que se supone que son los espacios colonizados. Bueno, ¿y qué pasa con Canarias? Estoy con el rotulador que nos paro. Vamos a hablar ahora de Canarias en clave de cuerpo. Hemos hablado de Canarias en clave de isla, y ahora vamos a hablar de Canarias en clave de cuerpo, a ver a qué conclusiones o reflexiones podemos llegar y lo que yo les voy a exponer, ¿no? Aunque precisamente no abunde mucha bibliografía sobre el mito colonial en relación a la sexualidad del caso Canarias, del caso de Canarias y la historia de la conquista y la posterior colonización, sí me he tomado la molestia de revisar algunos fragmentos de las crónicas, de las crónicas de la conquista y de las crónicas que se hicieron posteriormente, en donde aparece mencionada la sexualidad indígena o algo relacionado con la sexualidad indígena Canarias, ¿no? Y empiezo con unos apuntes que hizo el cronista portugués Gims, a ver si lo digo bien, Gims e Anes de Surar. Estuve mirando a ver cómo se pronunciaba para decirlo bien. Que era, como digo, un cronista portugués que sobre la Gomera dijo en sus crónicas que existía, literalmente, una promiscuidad sexual ligada a una condición de salvajismo. Luego está, por supuesto, que muchas conoceremos y muchas conocemos y otras ya conocen, es el debate histórico sobre esta poliandria en la sociedad indígena Canarias, en las islas antes de la conquista, que la poliandria es el hecho de que una mujer se casa con muchos hombres y también el tal debate de la poligimia, que es lo mismo, pero a la inversa. Y Pedro de Luján afirmó en 1553 que las mujeres tenían derecho de disponer de hasta cinco hombres. Torriani también lo dijo sobre las de Lanzarote. Que yo no estoy debatiendo sobre esto, si es verdad o no es verdad o es mentira o lo voy a corroborar o lo voy a desmentir porque no está, no es una de mis intenciones. Simplemente lo expongo para que seamos conscientes de la imagen que se construye de la sexualidad indígena canaria desde la moralidad del conquistador, desde la moral del colonizador. Y no son los únicos casos. Luego están, hay también en las crónicas, alusiones a la hospitalidad del lecho, que lo menciona Fray Alonso de Espinosa, y relaciones de insectos entre las propias indígenas canarias. Que precisamente lo que consiguen es construir una concepción de la sexualidad indígena como pecaminosa, como sacrílega y como problemática. Desde, como digo, esa visión de que no es acorde a la moral religiosa, a la moral europea que viene con los conquistadores y colonizadores. Entonces, tenemos eso, ¿no? Las crónicas nos están diciendo que hay algo sobre la sexualidad indígena canaria que no encajaba del todo con la visión que llegaba de lejos. Y no estoy diciendo que no voy a, no es mi propósito que vayamos a debatir sobre si esto es verdad, mentira, si es bueno o es malo la poligimia, la poliandria, todo el resto de prácticas, simplemente digo que están ahí esas alusiones. Y que construyen una imagen de la sexualidad indígena canaria específicas. Como digo, está en clave problemática, sacrílega y pecaminosa. Y bueno, ya por último, sobre estos apuntes que traigo, ahí está el caso de Ventagoye, que a mí no lo conocía, estuve buscando así en internet, porque en internet normalmente es un reflejo también de las ideas que están funcionando actualmente, y me dio por hacer un poco de trabajo de campo y me encontré con un artículo cuyo título es este, textualmente. A Ventagoye, el promiscuo guanarteme de los antiguos canarios de Telde le iba a la marcha. Este es el título de un artículo publicado en 2017 en Telda Actualidad que parte de otro anterior del ABC Canaria y, bueno, tiene que ver con una postura, con una hipótesis que plantea un historiador sobre que no fue una epidemia sino una ETS la que mató a Ventagoye que es el padre de Betenguy pero yo, como digo, no me voy a meter en contrastar o en desmentir teorías de nadie. Yo lo único que digo es que el titular es este, a Ventagoye, el promiscuo guanarteme de los antiguos canarios de Telde le iba a la marcha y a mí, sinceramente, me parece insultante que se hable en esos términos de una figura de resistencia indígena canaria. Pero bueno, si se da así, si se escribe así, de este modo y en estos términos es porque precisamente responde a una forma de abordar la sexualidad indígena canaria desde unos parámetros muy específicos y muy concretos. Pero eso por una parte, esto si hablamos un poco o leemos o elisqueamos un fisco las crónicas de la conquista o las posteriores a la conquista, pero yo creo que lo cuento por mi experiencia y seguramente muchas de las que están escuchando y participando en ese chat lo podrán confirmar. Es muy habitual que si eres canaria se te asocie fuera de las islas, especialmente en Europa, como caliente y fogosa en la cama. Algo que le sucede también a las mujeres racializadas como las latinas, las afrodescendientes o las mujeres negras. Y bueno, eso por una parte es un claro ejemplo de ese mito colonial que sigue funcionando en Canarias. Ahora, si quieren, debatimos sobre lo absurdo o lo verás que puede ser este mito de que la sexualidad femenina canaria en la actualidad goza de una condición un poco menos que es congénita de ser fogosa en la cama. Eso a mí me parece que responde también a una serie de exotizaciones del cuerpo colonizado. Habrá gente que a lo mejor dirá, pues mira, yo sí lo soy o yo no lo soy. Claro, cada una de su sexualidad experimenta con su cuerpo de diferentes formas, pero el hecho de que se nos asocie con esos conceptos responde a una serie de estereotipos que forman parte de ese mito colonial canario. Y no solamente eso, si hay alguna palmera, alguna mujer palmera que me esté escuchando ahora mismo o que lo vea posteriormente, yo creo que es también importante que abordemos el caso de la mujer palmera y de cómo en el imaginario colectivo del archipiélago en la sociedad canaria, cuando una mujer se habla de la sexualidad de una mujer palmera o de las relaciones amorosas que puede tener una mujer palmera, aunque es cierto que estos cuentos, estas leyendas, estos estereotipos en concreto no operan únicamente en la palma. Es como una condición que se extiende a todas las islas pero que en la palma es como más más fuerte, está más arraigada de esa creencia de que una mujer palmera cuando quiere tener un hombre, claro, una relación heterosexual, es capaz de llegar a utilizar prácticas brujeriles, eso cuenta la cultura popular canaria, de llegar a utilizar prácticas brujeriles como echar botas de la menstruación en el café que se va a tomar el hombre que quiere amarrar para tener lo posible. Y que la mujer palmera es una mujer con malas intenciones, con otras, con cierto grado de maldad, que al final la relación, el amor que ella te profesa es una trampa, hay otra intención detrás, velada, entonces aparece de nuevo el concepto del peligro de la trampa y que tiene que ver con una mirada privilegiada sobre el sujeto colonizado. Pero bueno, esto que les acabo de poner es otro ejemplo de cómo los cuerpos de las canarias están también oscilando en esta dicotomía entre el paraíso y el deseo y la condena y el peligro, entre ser fogosas en la cama, sexualmente fogosas y calientes pero al mismo tiempo ser peligrosas por sus prácticas de manipulación, por ser una trampa, de ese amor sea una trampa. Y es importante que tengamos en cuenta esto a la hora de reflexionar sobre nuestras sexualidades y sobre nuestros cuerpos porque estos mitos, estos estereotipos nos atraviesan, impregnan nuestros cuerpos, impregnan nuestras sexualidades y nos condicionan muchísimo. Luego, quería comentarles también que si leemos las crónicas de Le Canarien que se remonta al inicio de la conquista, el retrato de las indígenas es reiterativo tanto en la sintaxis como en la semántica. Y cito textualmente, gentes infieles de diferentes religiones, leyes y diferentes idiomas, lengua. Así pues, la construcción del otro, de la autredad, se apoya en la religión, en el ordenamiento político-social, y en la lengua. Pero esta idea del canario o de la canaria como infiel, infiel a un orden político, infiel a una lengua, infiel a una institución religiosa, parece ser que perdura hasta la actualidad porque en el año 2012 se publicaron titulares en medios de comunicación digital que afirmaban, y lo voy a decir textualmente, las mujeres canarias son las más infieles de España, según un estudio. Parece ser que esa infidelidad que ya estaba presente en la sociedad precolonial canaria, esa infidelidad a una orden, a una institución religiosa, también se da en la actualidad con otra institución que es la institución del matrimonio. Y leo textualmente de una de las páginas, concretamente Europa Press, que decía, las mujeres canarias son las más infieles de España, según un estudio. Un 40% de las mujeres canarias ha cometido alguna infidelidad, o eso dicen ellos, según un porcentaje que las convierte en las mujeres más infieles de España, según un estudio de AshleyMadison.com, una web dedicada a ayudar a hombres y mujeres casados a tener una aventura de formas discretas. Esto es lo que se dice de las mujeres canarias fue en el 2012 y no ha cambiado mucho la visión, o sea, no se piensen ustedes que ahora somos las más altas del panorama. La idea sigue presente y ahora como vereón les pondré casos que así lo confirman porque en el diario de avisos en el año 2017 aparece otro titular que tiene que ver con la sexualidad pero ahora cambia la visión. Ahora ya nos encontramos con la otra cara de la moneda porque dice las canarias el titular, las canarias entre las españolas que más sexo practican. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué nuestra sexualidad en qué punto está? ¿En el ser las que más sexo practican? ¿O entre las que más vida sexual tienen? ¿En ese deseo? ¿En ese placer? ¿En esa fogosidad? ¿En esa calentura que tienen nuestros cuerpos para hacer practicar sexo? ¿O en la infidelidad? ¿En ser las más infieles de todo el Estado español? ¿En ser las que más fácilmente pueden poner los cuernos? ¿En ser las tramposas, las manipuladoras? Como es el caso del arquetipo de la mujer palmera. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos oscilando entre estos conceptos, entre esta dicotomía que se ha escrito, que se ha construido sobre canarias, no solamente sobre su isla, sino sobre su cuerpo, sobre su cuerpo femenino. Estoy hablando concretamente y sobre las feminidades canarias. Esto solamente son unos ejemplos. Podrán encontrar en internet más casos que confirman que nuestras sexualidades están en medio de esa dicotomía entre el deseo y el placer y el peligro y la trampa. Pero aparte de eso, y aquí viene ya el bombazo, ¿sabías que ser canaria es un club para ser actriz porno internacional de éxito? Así como lo están oyendo. Sobre la sexualización precisamente de los cuerpos canarios, es interesante analizar algunos casos que expongo, y que espero que no lo interpreten como una invitación a la consumir pornografía, sino como un ejemplo de estudio. Mare en canarias, que significa hechos en canarias, son Manu y Mara, una pareja de jóvenes de 23 y 28 años, leí en la noticia que son de Tenerife, que con todos los problemas para encontrar trabajo en su momento y no tener salidas profesionales para gozar de una economía estable, optaron por emplear su tiempo en una cosa que les gustaba. De ahí crearon un canal porno amateur hace unos años y actualmente, atención, son uno de los canales más exitosos del panorama estatal e internacional. En Pornhub, que es la plataforma, una de las plataformas más importantes de pornografía a nivel mundial, tienen 273.000 seguidores, y sus vídeos han sido visionados 206 millones de veces. Mare en canarias, mira lo lejos que he llegado. Han sido citados incluso en el diario francés Liberación. Según los datos del portal Pornhub, el más importante del mundo, como decía, Mare en canarias fue el cuarto, el cuarto término más buscado en el Estado español durante el año 2018. ¿Ustedes cómo se comen en eso? Es que yo alucino, yo cuando leí esta noticia yo estaba alucinando, pero es que, ¿por qué se debe este éxito? Claro, la pregunta que a mí me surge es, ¿por qué no resulta invenosímil que un canal llamado Mare en Galicia o Mare en Toledo tenga este éxito internacional en páginas pornográficas? Claro, la cuestión es, tendrá que ver con el halo de erotismo heterosexual, no solo heterosexual, también homosexual, pero eso es otro tema que se puede debatir. ¿Qué hay en torno al archipiélago? ¿Seremos, precisamente, como decía Larisa Pérez en uno de sus trabajos, las putas del océan? Obviamente todo esto responde, al mito colonial que tiene que ver con la sexualidad en Canarias, con lo que hemos hablado, con lo que hemos expuesto hasta ahora, y que ya con el caso de Madun Canarias es como la mayor evidencia de esos estereotipos cosificantes, exotizantes que existen sobre la sexualidad en Canarias. Bueno, pero no solamente como digo, tiene que ver con esto, ¿no? Con esto, déjame escribir aquí, a ver si lo escribo bien. Entonces, estamos entre el placer que tengo las chuletas que tengo las chuletas. Entonces, nuestros cuerpos se sitúan entre el placer, el placer de ser supuestamente fogosas y calientes en la cama, de practicar, de ser las que más sexo practican, de ser exotizadas, no estamos entre ese placer, pero también después en esa trampa, en esa trampa de ponerle cotas de la regla de la menstruación al café para que cuando se lo tome se quede prendado, de ser las supuestamente también las más infieles y de tener esa, ¿no? esa serie de inconvenientes al mismo tiempo que hace que oscilemos, que estemos variando, que nuestras sexualidades y nuestros cuerpos estén variando entre el placer y la trampa, que ojo, no hay que desvincularlo de lo que puse anteriormente, del paraíso, no se puede desvincular este placer con el paraíso, no se puede desvincular esta trampa con la condena, porque al final los cuerpos y las islas, aquí es donde quiero llegar, los cuerpos y las islas, la geografía y la sexualidad se compenetran, las corporalidades y los relatos míticos que hay sobre una tierra en concreto se fusionan, y ya no solamente los mitos tienen que ver con la isla Tortuga o con San Borondón, con el Jardín de las Espérides, es que esos mitos también han alimentado una concepción de la sexualidad y de las vivencias canarias de una forma más concreta, que es la de este binomio, que es la de este binario entre el placer y el paraíso y el peligro y la condena, y que estamos viendo que también se da, como digo, en lo corporal, entre lo lo más carnal, ¿no? Es como cuando el mito se hace carne y lo hacemos carne y lo encarnamos y las canarias encarnamos ese mito. Entonces, fogosas, fogosas pero infieles, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Esa es la conclusión que se puede sacar de esa visión externa, de esa visión ajena que se tiene de las islas. Como digo, igual que el paraíso y la condenación. Y si hablamos de la experiencia transfemenina, canaria en particular, las conexiones entre lo mítico, lo colonial y lo transfóbico aún son más evidentes. Y esto es otro tema que trae bastante chicha. Como decía anteriormente, ser canaria te adjudica una suerte de conocimientos congénitos, eso dice el mito, el mito colonial, sobre el placer sexual que compartimos con mujeres latinas, afrodescendientes, y negras. Aunque en el caso trans, este mito se une al mito transfóbico que afirma que las trans chupan mejor por tener una, las que nos han hecho la maginoplastia, como si una pudiese chupársela a sí misma para practicar. Estas son un ejemplo de las concepciones que hay también sobre las feminidades trans, ¿no? Sobre cómo se puede llegar a exotizar y a cosificar un cuerpo y por un fetiche que además no tiene ningún fundamento, o sea, que la chupan mejor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿De dónde se origina ese cuento? Del mismo modo que ¿de dónde se origina el cuento? ¿De qué? ¿De qué tiene? ¿Deberás decir que por ser canaria ya eres más fogosa en la cama? Bueno, pues responde, como he estado exponiendo, a una serie de parámetros y de esquemas culturales e históricos. Precisamente sobre este tema, sobre la feminidad trans canaria y su sexualización, me gustaría de nuevo compartir con ustedes el titular de una noticia que se publicó en el medio 20 minutos, en el medio de comunicación digital 20 minutos en el año 2016 y que dice Amor Romeira, la canaria transexual de la novena edición de Gran Hermano confirmó en Deluxe un secreto a voce, un secreto a voce, su adicción al sexo. Ese fue el titular. Amor Romeira, la canaria transexual confirmó un secreto a voce que era adicta al sexo. Claro, cuando yo leí ese titular y no solamente el titular sino el tratamiento que se le hace, el tratamiento mediático que se le hace a Amor que, bueno, me imagino que muchas saben quién es, que para quien no lo sepa es una chica canaria, si no me equivoco ella es Macorella, ella es de Forteventura, una chica canaria trans que participó hace más de 10 años en Gran Hermano, se convirtió todo, se convirtió como en un icono, en un icono televisivo y que entonces hasta la fecha ha participado pues en todos estos programas de la prensa rosa y de cotilleos y de parándolas y de todo esto, ¿no? Y yo no voy a entrar a valorar cuáles han sido sus aportaciones o no al colectivo trans o cuáles han sido las barbaridades que ha podido soltar en el plató de televisión, además recuerdo cosas muy feas como que a ella y a otras mujeres trans como Nova como Cristina Ortiz en su momento la de Neno la televisión, los canales de televisión los de esta prensa rosa las ponían a pelear como bestias mientras el público se reía porque al final se pretendía alimentar el morbo de la audiencia perpetuando esos estereotipos de las peleas entre las trans, de las trans se llevan mal se jalan las greñas y se sacan los cueros si hace falta no voy a entrar a valorar eso porque no es de lo que estamos hablando sino sobre el tratamiento mediático que se le hace a esta chica a esta piba por ser por una parte canaria por sus orígenes y por otra parte por su identidad lo pueden comprobar además a ella como no sucede con otras mujeres trans el hecho de que sea la canaria transexual la canaria trans o la canaria transexual es algo que es como una fórmula con la que se la describe en medios de comunicación de una forma muy habitual que no sucede con otras que son la sevillana trans la gallega trans la madrileña trans o la catalana transexual ahí eso no aparece con la misma habitualidad con la que se le nombra amor la canaria transexual ¿por qué? porque como digo amor cumple con un estereotipo televisivo que es el de la feminidad canaria pero además la feminidad trans canaria que está entre el estar hipersexualizada y al mismo tiempo ninguneada humillada y ridiculizada por su forma de hablar por sus orígenes o por su identidad también entonces quería compartir con ustedes el caso de amor como otro ejemplo más de este tratamiento ajeno a las islas que se le hacen a diferentes en este caso a un personaje en concreto a una persona en concreto pero que se hace sobre los cuerpos canarios en general este no es el único mito que cae sobre las trans nuestra experiencia social es una suerte de tejismo permanente como San Borondón porque tu existencia solo se confirma en la mirada externa una mirada que tiene el poder de confirmar tu existencia o por el contrario tacharla de fantasía sea como sea estamos como San Borondón en continuo tránsito apareciendo y desapareciendo y siendo objeto de habladuría despertando tanto interés y deseo como miedo y rechazo San Borondón para mí es la isla trans por excelencia pero claro yo me pregunto ¿hay algo más trans en la isla? por último ya para terminar con esta intervención con esta con esta ponencia con esta actividad me gustaría comentar que al igual que sucede en otros territorios que han sido conquistados y en donde el imaginario aún funciona en gran medida de parámetros coloniales los feminismos no blancos ni occidentales junto a las teorías de coloniales y otras corrientes de pensamiento se han encargado de deconstruir de desarticular dichos discursos cargados de estereotipos y prejuicios constituidos desde esa mirada ajena y privilegiada esa construcción de la otredad desde la normatividad desde la condición que coloniza que conquista en canarias creo creo que es el momento de darle fuelle a esta corriente de pensamiento tal como vienen haciendo desde hace años varias compañeras impulsoras del pensamiento feminista de colonial canario y para ello se me plantean diferentes preguntas que yo las lanzo no con la intención de que vayamos a resolverlas ni de encontrar respuestas claras sino simplemente para reflexionar para debatir y que queden ahí en el aire y que reposen cuando tengan que hacerlo una de ellas es ¿es posible derribar los mitos del paraíso que caracterizan la imagen de canarias? ¿podemos definir nuestra sexualidad al margen de la visión europea colonial hegemónica? ¿o por el contrario debemos asumir que nuestra situación en tanto condición de isla es la de estar en medio del deseo y del peligro? pese a que no tengo respuestas como les digo y tampoco es mi empeño encontrarlas ni definirlas lo que sí tengo claro es una cosa yo de ser una ninfa de ser una espéride que cuida manzanas doradas prefiero ser otro mito el de la hija del teide el mito el arquetipo que utilizó Isabel González González más conocida como la Azucena Roja en uno de sus discursos que pronunció en 1920 ante cientos de hombres sindicalistas la famosa como digo Azucena Roja activista comunista que dijo y cuando la mujer lucha pobre de los cobardes desgraciados traidores porque sabremos vengarnos con todo el coraje de una hija del teide creo que es hora de quemar el jardín de destruir ese árbol de manzanas doradas que nos encargaron custodiar de acabar para siempre con toda la vegetación toda la fauna y flora que se nos ha escrito desde fuera que nos han colocado durante siglos perpetuándose en estereotipos coloniales y machistas con distintos intereses pero no es mi intención no me malinterpreten no es mi intención dejar la tierra árida y estéril todo lo contrario es necesario destruir para construir para sembrar nuevas semillas que plantemos nosotras mismas para que Canarias deje de ser un jardín un paraíso que ni siquiera nos pertenece y gestionemos nuestros cuerpos y sexualidades con autonomía ese ese será el día en el que las espérides quemaron el jardín no es mi intención no es mi intención Gracias.